¿Estás harta de no saber cómo ordenar tus diademas? ¿Las tienes en un cajón amontonadas y nunca puedes encontrar la que buscas? Pues por el bajo precio de una suscripción y un like, tendrás los tips que te voy a regalar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noely. Hoy te traigo esta idea súper fácil y práctica para organizar las diademas. Necesitamos una cinta métrica o una regla. Pegamento para madera y un palito. Un lápiz. Y ganchos para colgar ropa. Estos yo los compré en la tienda de un dólar. Y por último, uno o varios trozos de madera. El que yo tengo es de una pulgada por 18. Y ya lo tenía en casa, entonces lo voy a reutilizar. Lo primero que vamos a hacer es medir el trozo de madera. Y dependiendo cuántos ganchos queramos poner, vamos a hacer las divisiones con el lápiz. Yo voy a hacer las divisiones cada dos pulgadas. Después, con pegamento para madera y un palito, vamos a poner un poco de pegamento en la parte de atrás del gancho. Y lo vamos a ir poniendo en cada una de las divisiones, como puedes ver aquí. Presionamos el gancho unos segundos para asegurarnos de que se quede en ese lugar. Y después, vamos a hacer lo mismo con el siguiente gancho. Y así sucesivamente, hasta que terminemos todos los trozos de madera que tengamos. Lo vamos a dejar secar por varias horas o durante toda la noche. El siguiente paso es tomar medidas en la puerta de nuestro closet. O si no lo quieres poner ahí, pues entonces lo puedes poner también en la pared. Yo aquí voy a dejar aproximadamente 25 centímetros de división entre cada una de las maderas. Ya que tenemos las medidas listas, vamos a pegar la madera. Lo puedes hacer con el mismo pegamento que utilizaste para pegar los ganchos. Puedes también utilizar clavos para que se detenga si es muy pesada como la que yo utilicé. También puedes utilizar cinta de doble lado. En este caso, yo utilicé unos clavos para detenerla. Y también le puse pegamento porque la madera que yo utilicé era muy gruesa y pesada. Y de esa manera vamos a pegar todas las maderas. Y listo, ya tenemos nuestro organizador para diademas que se ve muy bonito. Y bueno, lo último que nos queda es colgar las diademas. De esta manera tienes todas tus diademas accesibles. Incluso las puedes ordenar por color. Y así ya sabes lo que tienes y a la hora de elegir una, es muchísimo más fácil. Además que se ven bonitas y quedan en la parte de dentro de tu closet. Así que si no quieres que nadie más las vea, simplemente cierras la puerta y listo. Espero que les haya gustado esta idea y que les sea muy útil. Si te gustó no te olvides de darle un like, comparte con tus amigos, suscríbete al canal. Y no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales en Instagram y Facebook. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.